¿Cómo se siente el intestino, el hígado, el riñón de cada uno de ustedes allá sentado? Espero que los pulmones sigan auxiliarando de todo el cuerpo. Aquí un saludo especial para Radio Paichón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar, y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar, y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. ¡No, no, no! Yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar, y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar, y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar, y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Yo que solo hago canciones, una canción le voy a dar, y yo que no tengo destinos, hoy me quedo aquí. Yo que solo hago canciones, hoy me quedo aquí. Yo que solo hago canciones, hoy me quedo aquí. Yo que solo hago canciones, hoy me quedo ahí. Yo que solo mi queda. ¡No, no! Gracias.